hola chicas y chicos bienvenidos otro día más a mi canal que es tu canal hoy les traigo este bonito hermoso y bello maquillaje para estas fiestas patrias para este día de la independencia de nuestro país que es méxico así es que vengan chicas y chicos vamos a ver este vídeo acompáñenme a mirar el vídeo todo completo comenten dale like y suscríbanse así es que no se arrepentirán espero que les guste este bonito y bello vídeo que lo hice con cariño para todos ustedes bueno pues es mucho hablar y vamos a empezar con este bonito vídeo bye y 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 bueno chicas aquí llegó la parte final este vestido me lo trajeron de regalo de México con estos aretes son muy bonitos espero que les haya gustado mi estilo de maquillaje y este maquillaje mexicano lo hice con cariño para ustedes y pues muchas gracias por ver mi video nos vemos hasta la próxima saludos miren este vestido es hecho a mano es un regalo que me trajeron de México y me gusta mucho y ahora si pues nos vemos hasta la próxima bye y y y y y